El Rey Shakir El partido está igualado Ha llegado la hora de definir esto por penales Seré como una pantera porteando Mira y aprende Este disparo no podrás ni verlo Neyati, no hagas trampa Mis ojos vagan solo por ahí, Ramzi ¡Lo atajé! Miraste mis manos, eso no es justo ¡Oh, oh! ¡La atajé! ¡La atajé! Shakir, hijo, cierra los ojos de Neyati Así no me hará trampa ¿Quién apagó las luces? Papá, esto no funcionará, él no puede ver nada Sí, es verdad Mejor me muevo a un lado donde no pueda verme Dime, ¿aún ves mis manos? Así es ¿Y ahora? También Por todos los cielos, no mires No estoy mirando, solo analizo ¿Y qué tal ahora? No, no puedo ver Bien, cobraré el penalti De acuerdo ¡Ay, sí! ¡Hurra! ¡La atajé de nuevo! ¡Oh, no problemas! Si mamá está corriendo con una sirena en la cabeza Solo significa que vamos a tener invitados ¡Vamos! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Limpien el desorden de la sala! ¡Vamos! Hoy es mi día dorado y tengo invitados ¿Debo cocinar, limpiar, hornear panecillos, hacer el té? ¿Qué hacen todavía sentados? Ah, cariño, pero estábamos jugando Atari Nada de peros ¡Vamos, jueguen en la habitación de Shakir! ¡Vamos, querido! Chanán, vamos, ve a prepararme las cebollas Tengo un libro en la mano que dice mitología griega ¿Y me estás diciendo que me levanta y te prepara unas cebollas? ¿Crees que eso es posible? Si no estás en la cocina en tres segundos No podrás ir a la exhibición de arte el fin de semana ¿Crees que eso será posible? Me encantó la comida, Cadrille ¿Me darás la receta, cierto? No, no lo haré ¿Por qué? ¿Y por qué debería dártela? Búscate tú la tuya No seas una aprovechada Oigan, con su permiso, pondré mi oro para este mes aquí Yo haré lo mismo Pondré el mío también ¿Eh? ¿Qué clase de oro es ese? No tuve tiempo de pasar por la joyería Así que revisando en casa encontré este Lo tomé, lo limpié Y luego vine aquí Oh, oh, pero hay algunos escritos extraños sobre eso Esta no es una moneda de oro normal Quizás sea una moneda de oro que mi esposo encontró durante una excavación Estamos haciendo una liga, ¿cierto? Claro, claro ¿Quieres jugar, Najee? No, gracias, Neyati Y mi nombre no es Najee, es Chanan Pero pareces mucho una Najee ¿Qué quieres decir? Solo que realmente tienes cara de Najee Y tu hermano acá tiene cara de servente Sí, su cara dice servente, sin ninguna duda Pero lo llamaron Shakir Pero la verdad no parece un Shakir Y su padre, su cara grita Karuman Neyati, por favor, ya cállate Hijo, ¿dónde está el segundo control? Oh, se quedó abajo ¿Y qué estás esperando? Ve y búscalo Bien, voy Y yo la verdad no parezco un Neyati Tengo cara de Abdul Mahmood Abdul Mahmood ¿Qué pasó? Hijo, este lugar parece joyería Papá, las señoras se convirtieron en oro ¡Hurra! Somos ricos Vayamos a venderlas ahora No seas tonto, Neyati ¿Cómo crees? Es domingo Las joyerías están cerradas Interesante Espera un minuto Por supuesto Midas Sí, Midas ¿Qué es Midas? Aquí está Midas convierte en oro Todo lo que toca ¿Qué es eso? Espera, ¡alto, alto! No toques esa moneda de oro, Shakir ¿Por qué no? Es muy misteriosa ¿Misteriosa? Sí El dios griego Dionisio Estaba impresionado Por la hospitalidad del rey Midas Y le dijo a este Que podía pedir un deseo ¿Un Atari último modelo? Claro que no Midas pidió el poder De convertir en oro Todo lo que tocaba Y se cumplió Lo que sea que este rey tocara Así es Debió ser una vida muy dura Imaginen ¿Qué hacía cuando le picaba la nariz? Tal vez hizo que alguien más Se la rascara No dejaría que nadie Me rasgue la nariz Espera un minuto Salih El esposo de Berring Era arqueólogo Tal vez él pueda explicarnos El misterio Tras este oro Solo hay una manera De resolver este misterio Somos Increíbles detectives Sí, genial ¿A dónde fueron? Oigan Espérennos ¡Alto! No podrán resolver este caso Sin nosotros Andando en el yati Déjame agarrar Algunos pastelillos Así vamos comiendo La señora Berring Y su familia Deben vivir aquí ¡Oh cielos! Está lloviendo almohadas ¡Camina! Vaya ¿Qué es esto? Un chaleco, Ramsey ¿A quién le pertenece? Debemos averiguarlo Me parece que es hora De usar la lupa supersónica ¡Tutururú! ¡Tutururú! Lo siento No es esta Por accidente Compré un catalejo ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Cómo es que perdí Solo esa cosa? ¿Estaba buscando esto? ¿Qué? ¿El oro de midas? ¿Cómo es que tú lo tienes? Deberías preguntarle A su esposa Escuche Todas las señoras Se convirtieron en oro ¡Oh Dios mío! Por amor al oro Traje a casa la caja Que encontramos En las excavaciones Para mantenerla a salvo Pero parece que mi esposa Tenía curiosidad Y revisó la caja Deje de hablarnos De su matrimonio Y díganos Si sabe cómo revertirlo Esperen chicos Si la maldición Se liberó Y salió de la caja Otra vez Eso significa que ¿Qué? ¿Qué significa? No nos mira así ¿Qué? Ya díganos ¿Acaso tengo algo En mi nariz? Se acercan Los guardias dorados Si no tenemos La lupa Podemos trabajar Con el catalejo ¿Cómo haremos? Así amigo ¿Qué hacen los catalejos? Hacen que los objetos En la lejanía Se acerquen Si llevamos esta cosa Lejos y miramos A través de él Lo inspeccionaremos Sin problema Mi cerebro Se acaba de freír Vamos Toma esto Y vete lo más lejos Que puedas Corre 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 Bien En primer lugar Este es un chaleco Blanco Estamos de acuerdo En eso Ahora en segundo lugar Veo un par De guardias dorados Aterradores Corran por su vida Esos son los guardias dorados ¡Ay! ¡Alto! Tenemos que irnos Ahora Suban No pueden Atraparnos Ya, 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 ya ¿Puede alguien Explicarme Qué es lo que está Pasando aquí? Pues el asunto Es que Como gran detective Déjame decirte Lo que pasa Estos guardias dorados Provienen del planeta Plutón Obviamente Y como se quedaron Sin chaleco Están tratando De quitarnos Los nuestros ¿Vieron qué rápido Fui resolviendo el caso? Ahora escuchemos Su versión, señor Salí Mientras excavamos En la casa de Midas La semana pasada Encontramos una caja La cual tomé Para llevarlo al museo Pero cuando Berrin Tocó la moneda Que estaba allá adentro Los guardias dorados Cerca de la tumba Debieron despertarse Y ahora harán Todo lo posible Para recuperar ese oro Tal parece que Ese mito en realidad No era un mito ¡Exacto! Es lo que yo acabo de decir Papá Ahora La pregunta más importante ¿Cómo vamos a regresar A mamá y a las otras señoras A como estaban? La respuesta Debe estar en un solo lugar La estatua de Midas Amigos Pueden subir la calefacción Me estoy congelando Aquí atrás Vamos Gírenlo al tres Ya llegamos Este es el lugar Donde se encontró el oro Neyat y él se ve más genial Que nosotros Pero somos Increíbles detectives Tenemos que resolver esto ¿De acuerdo? Así que Debemos hacer algo Que nadie espere Que nadie sepa Cuál es tu siguiente paso Somos unos genios ¿Qué rayos hacen? Olvídese de ellos ¿Qué haremos ahora? Hay que bajar Y encontrar la estatua de Midas Rayos Los encontraron Están siguiendo el oro misterioso Los voy a detener Apresúrense y bajen ¡Saltan! Qué interesante Esto parece una herramienta De cálculo Para hacer matemáticas Y hay números en ella Vaya Estos pueblos antiguos Eran inteligentes Oigan chicos Miren esto Encontramos un artefacto Histórico genial Es una herramienta De cálculo matemático ¡Tatarán! ¡Tarán! Papá Es una calculadora Vaya ¿Estas personas en el pasado Tenían calculadora? No Probablemente se le quedó Algún arqueólogo aquí Debemos apresurarnos A encontrar la estatua Así que chiste ¡Eh! ¡La estatua! Papá Eres asombroso Encontraste la estatua ¿Eh? Sí Tal como lo plané El increíble detective Lo hizo de nuevo ¿Qué dice? Es un idioma extranjero A un lado Yo estudié inglés En la secundaria Hello My name is Neyati How are you? No puedo creerlo Encontraron la estatua Mira ese sujeto Voló con su camioneta Aquí abajo Y ahora solo habla De la estatua Menos mal cubrí el agujero Con la camioneta Eso retrasará Los guardias dorados ¿Eh? ¿Qué dice aquí? Quien desentierra El tesoro del rey Midas Vivirá por siempre Atormentado por la maldición ¿Y ahora? Ahora lo que debemos hacer Es devolver el oro ¿Qué sucede? Su camioneta Está cobrando vida Ramsey No, son los guardias dorados Están empujando la camioneta Oh no ¿Qué vamos a hacer? Sabemos exactamente Qué hacer Porque somos Increíbles detectives Tomen estas Y empiecen a acabar Tenemos que enterrar La estatua Espero que funcione Empújale Chatsy Con todas tus fuerzas Tenemos que ser Los héroes Hoy Vamos De prisa De prisa Más rápido Más rápido No puedo más Muévete Neyati Retrocede Oh cielos Están aquí Ramsey Vamos con todas Sus fuerzas Todo el mundo Está empujando algo ¿Te diste cuenta? Ya no puedo Seguir más Ayuda Ayuda Salte Oh no Mi camioneta Es de prisa Más rápido Apresurémonos Sí Lo hicimos Lo hicimos Mira y no más Vencimos a la maldición Pronto tendré que comprar Una camioneta nueva Ya que de todos modos Los dos son geniales Gracias por ayudarnos Increíbles detectives No nos agradezca Señor Salí Realmente apreciamos Que haga su trabajo Con tanta pasión ¿Cierto Neyati? Sí Es verdad Apreciamos eso ¿Era bromeando Cuando dijiste Que no me darías La receta de tu comida? Claro que no Saime No te la voy a dar Oye Este nuevo dron Que compraste Es genial Solo observa Será genial ¿Dónde está El globo de agua? Aquí tienes Bien De acuerdo ¡Preparados Para el despegue! ¿Qué es eso? Pongamos esto aquí Bien ¿Por qué todos Me están mirando? Basta estúpida cosa Se volvió a caer Te ordeno que te quedes ahí ¿Neyati? ¿Neyati? ¿Pusiste el volante? ¿Quién es usted? Me aparecen todas partes ¿Yo? Soy el director De este lugar Saldré cuando quiera Ve y pon ese volante Te estoy vigilando Te estoy vigilando Me da mucho miedo Ese sujeto No puedo hacer que este volante Se pegue Da igual Mejor lo sostengo Por ahora ¿Qué es eso? 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 Vamos Muévanse Muévanse Abran paso a los profesionales El chico genial de la escuela Está aquí Yo solía ser genial como él Tenía zapatos con luces Aún los tiene ¿Qué puedo decir? Los amo ¿Están listos para una carrera Llena de adrenalina y emoción Que une a la ciudad de Estambul? ¡Sí! Entonces preparen sus drones El ganador se lleva el premio Erzan Decidido Debemos ganar ese premio Vamos Debemos prepararnos ¿Qué es eso? Es emocionante ¿Qué te parece? Shakir ¿Por qué no participas en la carrera? Yo no tengo un dron, Neyati ¿No tienes? La verdad no Ve y pídelo uno a tu papá ¿Crees que papá me compre uno? Dirá que es demasiado caro No lo creo Porque el otro día Escuché a Ramsey decir muy claramente ¡Uy! Ojalá viniera uno de mis hijos Y quisiera que les comprara un dron Si eso fue lo que dijo ¿Hablas en serio? Nunca bromeo sobre estas cosas, Shakir ¡Qué vergüenza! ¿Qué? ¿Quieres un dron? ¿Estás loco? Esas cosas son muy costosas Esto no es lo que me dijiste, Neyati ¡Oh, oh! Vamos, Neyati ¿Por qué engañas a mi muchacho Solo porque quieres un dron? Realmente necesito ese dron, Ramsey Vi que un niño en la escuela tenía uno Se veía muy genial con él Neyati, seamos honestos Tú ni siquiera sabes qué hace un dron Sí, pero tiene luces parpadeantes Me gustan mucho las luces No importa, papá Está bien Subiré a mi habitación ¡Bien hecho, Ramsey! Enciérralo en su habitación No se le puede dar a los niños todo lo que quieren No, Ramsey No lo dejes irse triste Es solo un niño pequeño No rompas su corazón Cómprale ese juguete ¿Eh? ¿Qué haces dentro de mi conciencia, Neyati? Como sea Oye, Shakir Espera ¿Ah? ¿Sí, papá? Oye, hijo Este juguete llamado dron es muy caro No tenemos tanto dinero Pero... Pero... Con mi habilidad para las herramientas Y tus talentos de diseño Podemos hacer nuestro propio dron Dime, ¿qué dices? Mmm... No lo sé ¿No sería muy complicado? ¿Podemos hacerlo? Por supuesto que podemos ¿Cómo crees que se creó el internet? Con un destornillador Y un recipiente de plástico sucio ¿Hablas en serio? No Solo quería fingir que sabía mucho acerca del tema Y no molestes a Neyati Dale un millón de dólares Ya vete de aquí Eso no existe Incluso así no sabes nada de números No es ningún mundo No es muy complicado No es muy complicado No es muy complicado ¡El dragón rojo listo para el servicio! ¡Mira nada más! La verdad, no sé cómo usarlo Yo tampoco Tranquilos, déjenmelo a mí ¡Vuela, dragón, vuela hacia las estrellas! ¿Qué rayos estás haciendo, Neyati? ¡No funciona así! ¡Tiene un control! ¡Ay! Entonces tiraré eso también ¡Ah! ¡Shakir, atrápalo! ¡Muchacho, atrapa el control! ¡Ah! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Touchdown! La cantidad de motores no es compatible con la aerodinámica La aleación de metal es duradera, pero reduce la velocidad ¿Ah? ¿Cómo sabes todo esto, pegajoso Tanju? ¿Ah? Escuché eso en alguna parte ¿Qué es eso brillante en tu gorro? ¿Es una insignia de aviación? Para nada, no, 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 no Eso ya estaba en mi gorro ¿Nos estás ocultando algo? Oh, muy bien, de acuerdo Me atraparon Solía ser piloto Puedo volar cualquier cosa que tenga motor y alas ¡Perfecto! Encontramos a nuestro nuevo piloto ¿A mí? Tanju, ¿te unirías a la competencia de drones? ¿Puedes hacer que esta cosa vuele? ¿Ah? ¿Qué pasa? ¡Está fuera de control! ¡No puedo controlarlo! ¡No! ¡No puedo hacer esto! ¡No puedo! ¡Oh, rayos! Supongo que nos quedamos sin suerte ¡Estamos en la primera carrera de drones de Estambul! ¡Bienvenidos! ¡Invitaremos a nuestros competidores al podio en breve! Señor, aún no hemos comenzado. Lo siento mucho, señor. Supongo que el combustible para cohetes fue demasiado esta vez. ¡Definitivamente vamos a ganar! ¡Mira a los otros participantes! ¡Todos son perdedores! ¡Unos perdedores! ¿Ah? ¿Perdedores? ¡Alguien habla de nosotros! Bien, chicos. Toda la suerte que necesitaremos está justo aquí. Aquí tenemos un trébol de cuatro hojas. Otro trébol, pero esta vez sin cuatro hojas. Y también una herradura. ¡Herradura! ¡Ten! ¿Por qué haces eso? Dijiste lanza una. Dije herradura, no lanza una. ¿Cómo puedes malinterpretar eso? Equipo Dragón Rojo, diríjanse al área de salida. Esos somos nosotros. ¿Estamos listos? Creo que vamos a necesitar un poco más de suerte. Y damos comienzo a la carrera. ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! Ustedes también lo vieron, queridos amigos. Después de una feroz competencia, la carrera termina en empate. Garra Salvaje y Dragón Rojo cruzaron la línea de meta al mismo tiempo. Para determinar al ganador, tendremos una última y emocionante carrera final. ¡Sí! ¡Garra Salvaje y Dragón Rojo cruzaron la línea de meta al mismo tiempo! No puedo creerlo. Llegamos hasta aquí. Todo esto es gracias a la suerte. Y esa misma suerte los puede hacer ganar. ¡Tenemos que hacer algo! ¿Qué podemos hacer? Algo malvado. Realmente malo. Competidores, tomen sus lugares. La carrera final está a punto de comenzar. Y ahora un anuncio. Hemos encontrado un elefante morado que se ha desmayado por comer demasiado. Se pide a sus amigos que por favor lo muevan de la mesa. ¡Au! ¡Mi manito! Da igual. Dará comienzo la carrera final. Vamos, hijo. Trae el control remoto. La carrera está comenzando. Está bien, papá. ¡Tres, dos, uno! ¡Comiencen! ¡Vamos! ¡Coman polvo! ¿Ah? ¿Qué pasa? El control remoto está roto. No funciona, papá. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? El control remoto se averió. Ciencias estuvo jugando con tu control remoto. Debe haber hecho algo. Oh, ya perdimos. Estoy fuera, pero no dejaré que ustedes también lo estén, chicos. Tengo este dispositivo de reducción conmigo. Este científico, la verdad, es muy tierno. No me dan ganas de apretarle las mejillas cuando habla. Ah, suelta mis mejillas. Bien, los encogeré. Entrarán dentro del dron y así podrán volarlo como si este fuera un avión. Ya con esto no será necesario tener el control remoto. Pero, pero ni siquiera pudimos volarlo con el control remoto. Llegamos aquí solo por suerte. No podríamos volarlo aunque estemos dentro. ¿Qué está pasando ahí? Si no vuelan esa cosa ahora, serán descalificados. ¡Ey! ¡Esperen! ¿Eh? Conozco esa voz. Esa voz es de... ¿Mi tía Anacleta? ¿Qué tía Anacleta? Soy yo, Tanju. Señor Tanju, pensé que no podía volarlo. Eh, me estaba asustado por lo que viví en el pasado. Pero ahora sé que tener miedo no ayuda a nadie. ¡Encójanos, Mirket! ¡Vamos! ¡Viva Aventura! ¡Bien, hagámoslo! ¡Vamos, chicos! ¡Corran, corran, corran! ¿Están listas las turbinas? ¡Listas! ¿Está listo el cabello? ¡Listo! ¡Allá vamos! ¡Allá vamos! ¡Esto es increíble! Dragón Rojo ha decidido continuar con la carrera. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ustedes! ¡Vamos! 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 ¿Cómo es posible? ¿Cómo vuela esa cosa sin un control remoto? No tengo idea, pero no permitiré que nos ganen. ¿Ah? ¿Algo viene? ¡Cielos! ¿Qué haremos ahora? ¡Hurra! ¡Una burbuja! ¡Me encantan! ¡Tengo un plan! La línea de meta en la Torre Gálata está justo allí. ¿Pero qué es eso? ¡Una burbuja está siguiendo al Dragón Rojo! ¡Acabaré con ustedes, Dragón Rojo! ¡Se está acercando, Tanju! ¡Casi está aquí! ¿Eh? ¡Vamos, Dragón! ¡Vamos! ¿Qué? ¿Cómo es posible? ¡No! ¡Y Dragón Rojo gana la carrera! ¡Y el equipo Garra Salvaje fue descalificado por usar una burbuja! ¡Eres muy genial, Tanju! ¡Qué genial! ¡Viva! ¡Ganamos la carrera! ¡Muchas gracias, Tanju! ¡Buen trabajo, Tanju! ¡Ven aquí! ¡Te daré un beso! ¡Ven! ¿Ya? ¡No, Neyati! ¡No vas a besarme! ¡No te dejaré escapar! ¡Oye, basta! ¡Basta! ¡No puedo verlo ya delante de mí! ¡Estamos cayendo! ¡Cuidado! ¡No se está volviendo! ¡Neyati! ¡Ya tengo mi beso! ¡Ay! ¡Nos caímos! ¡Eres tan incompetente, Tanju! ¡Nunca volveré a montar un dron contigo! ¡Capitán, teletransportame! ¡Yo me largo!